En estos días México marca la actualidad internacional en Francia, vía Twitter el mandatario galo Emmanuel Macron felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su gran victoria democrática en México. Francia está unida al pueblo mexicano a través de una amistad fuerte y antigua, leemos en el mensaje de Emmanuel Macron. Los medios de comunicación dedican amplios espacios a López Obrador, que según los analistas será el presidente con mayor respaldo de la historia de México, tras haber cosechado más del 53% de los votos. El muy influyente diario Le Monde dedica al tema su portada. Destaca que López Obrador promete cambios profundos pero sin dictadura. El periódico Liberación habla de una auténtica insurrección electoral y explica que López Obrador ha sabido capitalizar. El hartazgo de la gente por la violencia, la impunidad y la desigualdad. Casi todos los espacios informativos hacen hincapié en que sus rivales reconocieron la derrota y que el tsunami llamado AMLO puso fin al sistema tradicional de partidos en México. López Obrador